Celebrando la independencia de Honduras, llega este viernes 18 de septiembre, evento más esperado del año, Catracho Fest, con las agrupaciones 100% hondureñas, entre ellos, los hermanos Andiola, el Sunsatour 2015, la orquesta más adolescente de Honduras, junto al clave, junto al orgullo Catracho, Olache, el Flaco Flow, este viernes 18 de septiembre, Atlanta Pee. Para mayor información al 678-262-6411, viernes 18 de septiembre, Catracho Fest, Atlanta Pee.